Buen día seguidores de ElNorte.com Nos encontramos en este momento en Apodaca donde se registra un fatal accidente de una pareja de motociclistas que circulaban por la carretera Apodaca-Juárez esto a la altura del cruce de prolongación Ruiz Cortines es un accidente entre una motocicleta y un trailer que se ve al fondo el que deja a estas dos personas sin vida en un accidente reportado alrededor de las 8.55 horas repito la ubicación, carretera Apodaca-Juárez en su cruce con prolongación Ruiz Cortines hay un fuerte congestionamiento en esta zona por el cierre de carriles de circulación en sentido hacia el norte que es donde se registra el accidente según nos manifiestan, el trailero circulaba en sentido al norte al igual que los motociclistas es una pareja, las víctimas de una pareja, un hombre de unos 45 años y una mujer de alrededor de 40 años ellos viajaban en esta motocicleta en dirección también hacia el norte según lo que tienen ahorita los oficiales de tránsito venían circulando del sur hacia el norte la motocicleta venía por el carril de la derecha y el trailero por el carril de la izquierda lo que se está indagando ahorita al momento es si los motociclistas sufrieron algún derrape por el pavimento mojado o si por accidente invadieron el carril de la izquierda donde iba el trailero y no los alcanzó a ver según manifiesta el trailero solo sintió el impacto y se detuvo unos 30 metros más adelante y al voltear vio que estaban las dos personas tiradas en el pavimento repito es un hombre y una mujer llegaron los socorristas de protección civil municipal a darles el auxilio pero desgraciadamente las víctimas ya habían fallecido es el accidente que se reporta en estos momentos en el cruce de la carretera Apodaca-Juárez y la prolongación Ruiz Cortines un fuerte congestionamiento vial para las personas que van a transitar por esta zona para que eviten pasar por este sitio hasta aquí el reporte esperen más información más tarde en nuestros espacios del norte.com buen día gracias 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 gracias